Carolina Ardoa insultó una serie de confesiones increíbles, como señalar a un hombre en común con la hermana de Wandanara, desatada, suelta, con la lengua libre como sin ningún tapujo. Lejos de lo políticamente correcto, Pampita sorprendió a miles con sus declaraciones picantes, esas que soltó en la visita al Streaming Roomies, que conduce Zaira Nara en las entrañas de Punta del Este. Probablemente nunca se la visualizó con ese semblante, con esa barrera levantada de consideraciones privadas. Carolina Ardoa injugó pocas veces a hablar sin filtros en esa entrevista y soltó definiciones tremendas, como que elegiría al aliexpósito para una noche de pasión. Otros de los focos increíbles se centró en las indirectas con Zaira respecto a los hombres que compartieron, esos galanes que dispusieron del enorme placer de transitar por relaciones amorosas, o al menos fogosas, con las dos famosas en distintos periodos. Una coincidencia que remanida en cuanto a Pico Mónaco y Nacho Viale, pero que incluyó a un tercer eslabón desconocido. Como si fuese poco, en cuanto a este nombre oculto, Pampita deslizó que no se destacaba por sus atributos a la hora de la intimidad. Carolina incitó a la hermana de Wanda a que revelará cuál fue su pareja con menor tamano, lo que causó una sorpresa mayúscula en el estudio. Ante eso, Zaira cayó en las garras del nerviosismo y justificó, «He tenido mucha suerte. Todos han sido muy bien agraciados». En Pero, la esposa de Roberto García Moritán la interrumpió y aseguró, «No, todos no». La magnitud de ese episodio generó que Ángel de Brito le consultara, en un móvil con Lam, a Nara, hablaron de los hombres que compartieron y mencionaron a uno que no era tan favorecido en este talento. Ante esa consulta, la morocha gambeteó, «No sé de qué hablaba, le voy a escribir y le voy a preguntar». En definitiva, el hombre que también compartieron Carolina y Zaira fue Mariano Balcarce, un empresario marplatense, que también se dedica con mucho ahínco a la práctica de deportes como el taekwondo, y con quien entabló un romance en el 2019, antes de conocer a Moritán. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.